Hola, mi nombre es Esmeralda Chumillas, soy neuropsicóloga y directora de Centro EMAE junto con mi compañera Esperanza Merlos. Estoy aquí en el cuarto de esta serie de vídeos de estimulación cognitiva gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. Es que ambos centros hemos querido que no solamente os cuidéis por fuera, sino que estéis lo mejor y lo más sanos posible también por dentro. Para ello hemos ido trabajando durante estos vídeos las funciones de memoria, de atención, de lenguaje o de funciones ejecutivas, entre otras, para que os cuidéis lo mejor posible. En este vídeo os voy a presentar tres actividades y la primera de ellas consiste en que quiero que hagas un ejercicio de búsqueda visual y de atención visual. Entonces yo te voy a decir un color y con tu vista, con tu mirada, vas a ir buscando a tu alrededor. Y quiero que digas en voz alta cinco objetos diferentes del color que yo te diga. Y te pongo un ejemplo. Si yo aquí tuviese que decir, por ejemplo, el color azul, podría hablar del logo de mi chaqueta, podría hablar que tengo a mi alrededor esta mascarilla, podría también decir que tengo aquí este libro, que es de color azul, incluso los puntos de este cuadro. Estoy segura que a tu alrededor también vas a poder encontrar cinco objetos, a menos cinco, de color azul. Así que, vamos, quiero que los busques lo antes posible y encuentres estos cinco. Mira a tu alrededor y encuentra esos cinco objetos de color azul. Bien. Bien. Ahora quiero que busques a tu alrededor otros cinco objetos de color rojo. Busca a tu alrededor cinco objetos de color rojo. Bien. Bien. Ahora quiero que busques a tu alrededor cinco objetos de color amarillo. Venga, vamos, vamos a buscar los cinco objetos de color amarillo. Me da igual el tamaño, el peso, da igual, pero que sean de color amarillo. Vale. Ahora, y por último, quiero que busques cinco objetos de color negro. Sí, 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 de color negro. A ver si los encuentras. Bien. Muchas veces, vamos por la calle, vamos por casa, vamos en general por la vida, como se suele decir, como pollo sin cabeza, y no nos fijamos en las cosas que tenemos alrededor. Claro, ¿cómo vamos a tener una buena memoria si no tenemos atención? Si no le prestamos atención a las cosas de nuestro alrededor, es muy fácil que se nos olviden. Pero no es porque se nos olvidan las cosas, sino porque directamente no lo hemos llegado a guardar en nuestra memoria. Quiero que tú estés atento y te fijes y hagas ese ejercicio de atención a donde estás. Y ya verás como el resto de funciones cognitivas están un poquito más atentas, nunca mejor dicho. Bien, el segundo ejercicio que te quiero presentar en este vídeo es para trabajar ese fenómeno que le llamábamos el fenómeno de la punta de la lengua. No sé si te ha pasado alguna vez esto de que tienes una palabra, sabes lo que quieres decir, pero no te sale y la tienes justo en la punta de la lengua. Vale, pues muchas veces cuando esto pasa es porque no hemos prestado atención. Estamos con mil cosas y nos hemos despistado. Pero hay otras veces cuando esto se repite con cierta frecuencia que también puede estar denotando otros problemas, como que se nos olvidan las palabras, que lo solemos decir. Una forma de trabajar esto es teniendo como muchas opciones a nuestra disposición. Por eso vamos a trabajar un ejercicio para decir sinónimos. Porque puede ser que a mí no me salga una palabra, pero puede expresarme utilizando un sinónimo o haciendo un pequeño rodeo para llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, te voy a decir una palabra y quiero que tú pienses en un sinónimo. Un sinónimo. Comenzamos. Delgado. ¿Cómo podría decir delgado de otra forma? Pues se me ocurre decir flaco, por ejemplo. Guapo. Dicho de otra forma, guapo. ¿Qué se te ocurre? Bello, hermoso, por ejemplo, ¿no? No sé si a ti se te ha ocurrido algo más, pero no pasa nada, está bien. Se trata de decir distintos sinónimos. Perfume. Esta es un pelín más complicada. ¿Cómo diríamos perfume? Podríamos utilizar aroma o incluso olor. Alegre. ¿Cómo podríamos decir alegre de otra forma? Feliz. Contento, por ejemplo. Otro. Aseado. ¿Cómo dirías aseado de otra forma? Limpio, por ejemplo. Inteligente. Vamos a tratar de decir inteligente de otra manera. Podría ser listo, espabilado. ¿No? Sereno. ¿Cómo podemos decir sereno de otra manera? Podríamos decir, por ejemplo, tranquilo. Y, por ejemplo, atrevido. Podríamos utilizar valiente, por ejemplo. ¿Y cómo diríamos algo antiguo, pero dicho de otra forma? Viejo. ¿Cómo podríamos decir algo sencillo, pero con otra palabra? Diríamos fácil, por ejemplo. Eso es. Y algo que está próximo, próximo. 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 Podríamos decir siguiente o cercano. Y, por ejemplo, algo obeso o alguien obeso. ¿Cómo podríamos decirlo de otra forma? Gordo, por ejemplo. Eso es. Probablemente usemos más bien gordo que obeso. Escoger. Escoger. ¿Cómo diríamos escoger de otra forma? Elegir. Eso es. Y, por ejemplo, hablar. Hablar dicho de otra forma. Podríamos decir platicar o charlar. Y, la última. ¿Cómo podríamos decir gritar de otra manera? Chillar. Chillar, por ejemplo. Bueno, espero que hayas podido ir pensando en otros sinónimos, otras formas de hablar, de decir lo mismo. Cuando sientas que te quedas como atrancada en una palabra y no te sale, la tienes en la punta de la lengua. ¿Vale? Pero probablemente no sea la única opción. Piensa en otra. No te quedes ahí fijado en esa. Porque probablemente más trabajo te cueste encontrarla. Y, bien, por último, vamos a hacer un ejercicio en el cual yo te voy a decir dos números. Y quiero que tú me los repitas de menor a mayor. Por ejemplo, te digo siete, nueve. Y tú lo repites tan igual. Y tú lo repites tan igual. Siete, nueve. Pero, ¿y si te digo cinco, tres? Tres. Tú me dices tres, cinco. Venga, vamos a intentarlo. Te digo. Te digo. Veintisiete, treinta y cuatro. Veintisiete, treinta y cuatro. Esto lo repito tal cual. Sesenta y dos, ochenta y uno. Sesenta y dos, ochenta y uno. También tal cual. Otro. Cinco, dos, tres. Cinco, dos, tres. Dos, tres, cinco. Sería la forma de ordenarlos. De menor a mayor. Otros. Siete, cuatro, nueve. Repito. Siete, cuatro, nueve. Cuatro, siete, nueve. Sería la forma de decirlos. De menor a mayor. Venga, vamos a hacer un par más. Que lo estamos haciendo muy bien. Tres, diez, cinco. Repito. Tres, diez, cinco. Sería tres, cinco. Y el último, el último grupo de números que te digo. Doce, veinticuatro. Repito. Doce, veinticuatro. Tal cual, sí, sí. Doce, veinticuatro. Así me lo tienes que decir. Bueno, esta última parte sí que ha sido un poquito más de memoria y de memoria de trabajo. Porque teníamos que guardarnos los números en la cabeza y luego ordenarlos del más pequeñito al más mayor. Y ahí era cuando había veces que a uno se le volaban los números. Menos mal que en este caso no era para llevar cuentas ni era de dinero. No solo era para trabajar nuestra memoria. Así que bueno, espero que te haya servido también este vídeo. Y que pongas en práctica las cosas que hemos ido trabajando aquí. Ojalá no solamente hayas trabajado cognitivamente, sino que además hayas pasado un ratito un poquito más agradable. Y uno haya podido desconectar de los problemas del día a día. Oye, y al menos os haya sacado una sonrisa. Con eso yo me doy más que satisfecha. Así que muchísimas gracias por vuestra disposición y vuestra atención. Y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.